Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos Sean bienvenidos a la parte número 11 de Mario Kart Super Circuit En el capítulo pasado terminamos las copas de 100 centímetros cúbicos Y en este caso nos dirigiremos a 150 centímetros cúbicos La velocidad del diablo Entonces en este caso me toca, bueno, en este caso me apetece ser el dinosaurio verde El señorito Yoshi Y la copa, pues la copa champiñona en este caso, la motion cup Y let's go Ok, ya como bien saben, 150, mayor velocidad Los bots son más hardcore dentro de lo que cabe Pero bueno, ahí veremos, ¿no? ¿Qué tal nos va? Espero que me vaya bastante bien Y no sufra demasiado Y bueno, ya me... Ya voy en... Coño simio, tranquilo Ya me voy a ir empotrando en el trasero del simio A ver, coño de la madre, que han su lado, coño Déjeme empajar el dinosaurio verde Bueno, dentro de lo que cabe una caja Que bueno, está bastante bien Toma Vete... Vete a tocar los huevos a otra persona Pitch A ver, aquí hay muchas monedas Ah, la venga me tiene que tapar Oh, venga, ¿qué dices, wey? No quería usar mi hongo, wey Ah, venga Que putada, esa fue, eh A ver Puto champiñón este, tío Zeta Es de un lado, coño A ver Y a vuelta Ya estoy en el tercer lugar, madre mía Uy, la velocidad se nota, eh La velocidad se nota Campo otra vez, Mario a todo por culo Hombre, mientras pueda sacar a Mario de la pista y no sé Quitarle un poco de velocidad en este caso Y mira, bueno Me haré una banana dentro de lo que cabe esta puti madre Y tengo a Pitch acá al lado mío Uy, todo básico Pitch se comió mi banana Ay, Dios mío Pitch se acaba de comer la balada de Yoshi ¿Cómo os quedáis? Bueno, esto voy a adelantarlo Voy a pasarlo a cámara rápida Porque pajo de total Y la playa Ahí hay que llegar a la plaga La playa Shy Guy A ver Bueno, hombre Hombre, bueno Turbaco no está nada mal A ver Oh, esa cantidad de monedas No estaba nada, nada mal Bueno, mira un capasón rojo Dentro de lo que cabe Dios, los cangrejos Dios, qué miedo tengo Son No sé Tengo mucho miedo Los cangrejos ¿O un problema? A ver, tengo alguien acá al lado mío Es la Pitch esta A ver La guarrilla esta de Pitch A ver Pitch Pitch, Pitch, Pitch Quieres comerse y van a lo siento Pero no tengo bananas En esta ocasión Pitch Ah, venga Yo quería agarrar caja Qué mal A ver Cuidado que la va Calamares Ojo, ojo Como ya ve Los cangrejos Calamares Uy, uy Uy, mi Dios ¿Qué cojones le pasó a mi capasón Que tenía detrás No me di cuenta, cabrón Que como es verde Y es verde Pues no me pido No me entero A ver Vamos a agarrar un par de monedas Puede ser que algún cangrejo Se lo Me acabo de disparar un capasón rojo No olviden lo que dije Ah, no Oh Oh, shit Me bombardean Más o menos Ahí está Tengo Pitch Ah, no No tengo Pitch 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 está en tercero Tengo el señor Mario Verde Acá detrás mío Uy, mi Dios El señor Mario Verde Casi me derraba El cabrón Pues Pitch quedó A lo conto en tercero Las cosas Claro Voy a adelantar esto Porque Pajo Y a ver Nos toca River Seed Park Uy, mi Dios A ver El señor Mario Verde Y la Piz Son los Que hoy es estar allá Están Operino Marcelino En este caso A ver Hombre, vamos Me como la hierba Mira, agarré dos cajas Aunque se ha dejado Alguien sin caja Atrás mío Que dentro de lo que cabe Está bastante bien Y a ver Ese turbaco Ese turbaco Si no lo sabes agarrar bien Yo creo que te perjudica Y todo, eh Puta Vale, adiós, tío No sé cómo Uy, por Dios Casi me doy a mí mismo No sé cómo Atiné En las anteriores veces En plan Sinceramente No tengo ni puta idea Ah, la venga Pese que esto era Un, no sé Una Un piso de agua Normal, ¿no? Como los típicos Que vemos Normalmente Normalmente Quiero decir A ver, Mario No me toques Mis huevos, eh Y a ver ¿Qué demonios hizo, güey? ¿A quién se lo lanzaste, Tobad? Bueno, no No lo voy a juzgar Porque el Tobad y yo A parecer tenemos La misma puntería Madre mía La misma puntería Más pelea ¿Qué es? No sé, güey Se va a ser jodidamente Extraño apuntar en este juego ¿Qué quieren que os diga? Ah, venga Uy, por un momento Pensé que no le iba a dar, eh O sea, por un momento Pensé que la El Caparazón No le iba a dar Al Tobad Así siempre lo digo Pensé que si iba a estrellar Por algún lado O algo por el estilo Lo que peje Y ahora necesito Aunque sea Quedar en segundo lugar O sea, las cosas claras Y me cago en la mierda Ah, segunda vez Y me quedo sin caja En esa zona Dios, qué putada Es una putada Y de la... Ah, venga Aquí viene el Z-Man Tocando los juegos, tío ¿Me dan esta mierda? ¡Aaah! No le di ¡Ay, va Dios! Casi me da esa mierda Ah, la venga Ah, por favor Qué mal Esa fue la peor carrera, cabrón Quiero en cuarto Holy shit O sea, voy ganando Pero por un punto Imagínense eso Eh, como ya saben Voy a guardar por si Por la mosca Esto después yo lo hago Esto después yo lo hago Y fuera de cámara Si ustedes ni se enteran Básicamente Pero yo no quiero repetir Toda la copa Sin decir Pero lo digo Tengo emulador Y voy a aprovechar Las funcionalidades O las... O los beneficios Mejor dicho Que me da... Me ofrece O me da el emulador En este caso A ver, Luigi Dale peña, hombre Con... Ah, no hago ninguna moneda ¡Ay, Dios! El fueguito El fueguito, Chan No me toques el... Ojete No sé A ver Ah, venga Tengo que pasar justamente Cuando pasen la primera vuelta ¿Qué coño pasó ya, tío? I don't know A ver, vamos a ver si... A ver si hay un par de monedas, ¿no? O sea, aunque dejar contener... Pitch Bueno, que dejar contener 20 monedas Yo, güey, yo me conformo Güey, yo me conformo Con 20 monedas Yo me conformo... Uy Eh... ¿Qué es eso sonido que sonaba hace un momento? Ok Pitch tiene mucha hambre al parecer Mucha, 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 mucha hambre Y no me quejo Yo también tengo un poco de hambre Para ser sincero A ver Tengo que tener cuidado con que los caparajones Que le haga con los fueguitos Chan Que no me toques Espere, tío Estaba... ¡Uy! El señor Mario Verde Estaba allá detrás mío Liendo mi cola Eh... Terinosaurio Quiero decir, ¿vale? Bueno, en este caso terminamos Y bueno, chicos Bueno, chicos Ya lo voy a dejar hasta aquí No olviden seguirme En Twitter y Facebook Que lo van a encontrar En la descripción de este video Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Troy Beck Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!